¿Cómo fue eso? ¿Cómo te fuiste haciendo de contactos al grado de que en tu columna con el seudónimo y en tu columna actual? No, actualmente pues ya está muy expandido, muy expandido. Tengo la mayoría de los equipos en México. Tenías como en 14, ¿no? Sí. Y sí, no, se me rajó uno, ya son 13. Se me rajó uno. Sí. ¿Dieron con él o qué? No sé, ya no me quiso contestar. Son unos riesgos, pero casi siempre ha habido, los primeros que tuve fueron Rayados, en Rayados el 2007. Oye, ¿te acuerdas de las cuentas de Twitter que sacaban el Judas Tigre y el Judas Rayado? Ah, sí. ¿Era manejadas por ellos o era gente nada más que...? Ah, no, 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 ni idea. El primero nació, ¿te acuerdas? Bueno, en el barrio antiguo había el Zócalo. Sí, 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 el Manaos. Sí, bueno, en el Manaos, no, en frente al Manaos, no, en el Zócalo, había unos bares, y un día yo entré un sábado en la noche y estaba el jugador de Rayados, al cual yo no conocía. Digo, yo sí de vista, él a mí no. ¿Qué fue informante tuyo? Ahí todavía no. Ah, ok. Entonces yo llego y estaba con dos mojeronas, hermosas, y él casado. Ah, no. ¿Cómo les valía madre? Le sigue valiendo madre, ¿no? Bueno, sí, pero pues ante la mirada de todos. Pero tal vez en ese tiempo era 2007. Tal vez en ese tiempo, pues no había los celulares, ¿no? O sea, sí había, pero estaba muy difícil subirla ahí, tenías que esperar. Entonces, pues ahorita ya no lo harían. Entonces yo ya me le acerco y le digo, hola, ¿qué tal? Me dice, ¿quieres foto? Pero es que estoy en privado. Le dije, no, hombre, no quiero foto. Le dije, yo soy tal. No, bueno, le dije, oye, somos hombres. Yo le dije, hombre, ¿quieres una? Le dije, no, 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 no. Yo nunca me ha gustado comprometerme en ese aspecto. Le dije, no, hombre, nada más quería presentarme. No, pues sí, pero no vas a sacar nada. No, te lo juro que no. Te doy mi palabra, hombre, que no. Nunca voy a decir, no, hombre. Oye, venimos aquí, divertimos, y el bate como que agarra. Pues sí, es que tenemos derecho. Claro, todo el mundo tenemos derecho a divertir, ¿no? Oye, pásame tu teléfono, ¿no? Pero ahí cuando hay una información, y así, así nació todo. Tuvo 2007, así nació todo de a uno, y luego ya empezó, y luego ya, y yo creo que se dan cuenta, pues, ¿cómo les pago? Inmunidad. A él nunca le pegaba. Y cuando le iba a pegar, le avisaba, oye, te voy a pegar por esto, para que no vean, oye, porque si hacen un descuento, oye, a todo le pega menos a este, este es. Entonces, de repente, también le pegaba con cosas que, intrascendentes. Jugó horrible, la verdad. Ah, entonces este le pegó, este tampoco. Pero ya va en la bola, y que si les pegas. Entonces, así me empezaba a manejar. Y fue creciendo, y creciendo, y creciendo. Hasta en los clubes, todo, todo, todo. Entonces, eso fue lo que fue, lo que fue haciendo diferente al periodismo de los demás. Eso fue.